Y bueno señores, estamos saquileando como popularmente lo decimos acá los nazas y me he venido hasta el territorio de Nasaquihue, Ted Chau, en este número 17 saquelo que está realizando la zona norte, y bueno estoy tomando el popular yueca que muchos de acá del pueblo nazas lo conocemos y es lo que de alguna forma anima a los ambientes pero que también hace parte de esa bebida ancestral que de alguna forma nos ayuda a potencializar y que lo usan los kihue té. Nos hemos venido porque creemos que es importante porque a veces todo el mundo toma guarap pero no tienen en cuenta todo ese trabajo que hay detrás del guarap o detrás de este proceso del chirrincho y bueno los invito a que conozcamos a un compañero del Delicias que nos va a contar un poco como ha sido el proceso para que hoy todo el mundo esté dilatando en este saquelo del norte pues la chicha, que a propósito han entregado bastante chicha, acompáñenos. Pues aquí para el procedimiento de lo que son las bebidas propias, el guarapo y el chirrincho pues más de, se conoce que todo viene del procedimiento de la caña se cocina, se enfría y se pone a fermentar y para el proceso del chirrincho, pues el chirrincho todo sale del mismo guarapo que es el que se fermenta y llega a un tope de fermentación ya se coloca en los recipientes que son para procesarlo y lleva si no el guarapo y el anís y el cocinado, el hervido y ahí ya sale el chirrincho que es el, sale a un volumen alto entonces ya de ahí se rebaja para que quede a un límite de degustación que puede ser un 30, 32, un 35% del volumen que es el volumen normal que se maneja no tiene ningún químico, es directo del jugo de la caña estaría un fermentado de 12 a 15 días de fermentado y ya de ahí el procedimiento de destilado ¿Cuál es la participación en esta hecha del guarapo? Cuéntenos La participación es en, yo más que todo participé en la cocinada de la miel cocinada de la chaguasgua y la coordinación aquí de la repartida del chirrincho ¿Muchos días de trasnocho? Llego, me llegué aquí el domingo por la noche hasta hoy no me he ido todavía no tengo el cambuche ahí, ya lo, ahí al lado por acá tenemos otra compañera ¿Se ha tomado guarapo o no? Sí ¿Qué tal el guarapo? ¿Rico? Sí ¿Qué le recomienda a la gente? Que tome un chaguaro aquí colaborando está aquí con el mayor ¿Qué nos cuenta mayor? ¿Cómo fue ese proceso del guarapo? El guarapo está muy rico, todo, todo, todo Todo va bueno La gente, la comida Por acá tenemos a otra gente por acá es donde está la compañera vea, ahí está ahí está empacando el chirrincho, el yueca la gente que lo viene a pedir esta es como la zona de entrega aquí estamos presentando la zona de entrega acá vamos a ver unos comentarios de la gente ¿Qué tal está el guarapo? ¿Cuál le gusta más? ¿El guarapo, el yueca o la chaguagua? El guarapo ¿Por acá qué le dicen? El guarapo, el guarapo Igual, igual todos los tolas bebés ricos Quisiera conocer un poco como el baño nos contaba cómo se hacía este guarapo estamos con una compañera, ¿tu nombre es? Doris Cristina Porras ¿Ha tomado guarapo o no? La verdad muy poco ¿Muy poco? Soy muy poco de guarapo ¿Pero le gusta? Sí, claro ¿Qué tal? Estamos en el momento como en vivo para el tema de tejido de comunicaciones de la SIN como haciendo en un especial al guarapo porque todo el mundo toma guarapo pero a veces como que nadie sabe los mayores los días que tienen para preparación de la caña ¿Entonces qué? ¿La invitación para que tomen esta bebida cuál sería? La invitación es pues mirar el esfuerzo con el que se hizo realmente los mayores han participado muchísimo en todo este evento donde ellos miraron desde hace un mes más o menos se viene trabajando todo lo que viene siendo la parte del guarapo donde se tenía que desde un inicio iniciar con un proceso de tener una madre en especial para la hora que llegara de la fermentación no fuera a estar muy fuerte sino que tuviera un sabor agradable para que la gente se lo pudiera tomar sin ninguna dificultad esperamos pues que haya sido de gran agrado para todos de nuestro resguardo dimos lo mejor y esperamos que de todo corazón se hayan sentido súper bien Tómese un poquito Tómese Vamos a tomar aquí en vivo como es que hay que brindar primero a los chavos como decimos nosotros del pueblo de Vanessa y bueno por acá la gente está muy contenta ya en los tres días de Saquelo pues todo el mundo ha estado con su guarapito con su chichita y bueno esto acá es prácticamente como lo decía la compañera un trabajo de muchos meses Bueno y por acá ya me van a amarrar no mentiras yo continúo acá en este proceso de distribución ahí lo dejamos un poquito especial de lo que fue el guarapo en este Saquelo y seguramente los demás compañeros en los diferentes territorios pues que también pues hacen todo este proceso yo seguiré tomando un poquito de yueca y bueno nos vemos en un próximo informe aquí del tejido de comunicaciones del norte del Cauca Radio Payuma y para todos los tejidos de comunicaciones pues a nivel del Cauca aquí vamos a ver hoy en el였습니다aal cubre cubre cúbre y ¡Gracias!